DIF Estatal y Gobierno del Estado continúan en operativo invernal, entregando ropa y cobijas a los 39 municipios del Estado. En el taller de elaboración de ropa, ubicado en el Centro de Desarrollo Luis Echeverría, se elaboran cobijas, sudaderas, chamarras, chalecos, pants, bufandas, pasamontañas y uniformes. Además, la presidenta Elvira Barrantes de Aispuro recibió un donativo por parte de la empresa Fermaca por la cantidad de 5.950 cobijas, que serán entregadas a las personas en situación vulnerable en las regiones del Estado y la capital a quienes más lo necesiten. Con estas acciones, DIF Estatal y Gobierno del Estado refuerzan su compromiso de abrigar Durango en esta época invernal.